hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial es una tirada atemporal en la cual vamos a preguntarle a los oráculos y al terror que piense que siente esa persona por ti así que vamos a ir analizando poquito a poquito qué es lo que hay entre ustedes dos si es imaginación o realmente hay sentimientos de parte de esta persona vamos a comenzar analizando las energías tuya y de tu persona especial vamos a revolver las cartas y fui guiada a decir que la carta 3 1 2 3 la carta 7 4 5 6 7 y una cartita más bueno pudiera haber algún tipo de triángulo amoroso en esta conexión la energía tuya es la energía del 4 de verano más despacito géminis con cierta cautela y a pesar que aunque no sabes qué sentimientos hay entre ustedes dos también tienes miedo de ser demasiado avasallante de asustar a esta persona así que vas paso a pasito simplemente inspeccionando la conexión dejándote ver de repente saludando y siendo amable siendo gentil siendo como tú eres géminis y simplemente quieres poner tu granito de arena y simplemente que esta conexión no se abandone porque como que sientes buena energía con esta persona especial bien tu persona especial ya sea que tenga un problema de acumulación o simplemente es una persona que ha tenido muchas novias son muchos novios son muchas parejas y va acumulando esos recuerdos tiene muchísima experiencia en cuestiones amorosas y la conexión lo que entre ustedes dos nos dice se asoma a tu vida para saber cómo estás quiere saber de ti quiere conocerte mejor no tiene muchas expectativas géminis pero si quiere avanzar hacia ti tiene mucha curiosidad bien vamos a averiguar qué piensa y qué siente con la norma últimamente las energías están muy ocultas de lo que anda como un poquito retrogrado la el asunto géminis y por eso hay gente que está ocultando muchos en sus sentimientos y también muchos regresos de personas del pasado bien que piense o que sienta esta persona que piense que siente bueno te están guiando tus guías espirituales y tus guías angelicales hay un sueño un deseo que estás manifestando que se va a ser realidad y es básicamente con una persona que tú ya conoces esta persona muy pronto te va a escribir es una persona importante es una persona que tú quieres mucho y que te impresiona muchísimo géminis ya sea porque es una persona de poder una persona cálida una persona comunicadora asociable atractiva interesante dinámica tiene muchas cualidades tu persona especial entonces no es fácil pasar desapercibido o desapercibida bueno te va a comentar de ciertos problemas que tiene en mente de que está buscando pues solución y el zorro nos dice que tu persona especial es una persona diríamos por ahí no al cien por ciento de fiar porque es un zorrito o es una zorrita por lo cual tienes que tener cierto cuidado géminis en no entregar tu corazón así de par en par a esta persona que aunque sí busca tener algo contigo y cierta estabilidad al cien por ciento te puedo decir que no es una persona cien por ciento de fiar al menos el de energía aunque aquí sí veo claramente la carta del amor mucha atracción física entre ustedes dos géminis y por ahí mis géminis comienzan a tener sentimientos por esta persona van a sentirse sumamente feliz cuando vean mensajes de esta persona en su whatsapp o en su facebook bien vamos a analizar esta conexión ah pero antes de esto me faltan analizar la conexión con las cartitas españolas ponemos aquí una sota de bastos que representa géminis y un caballo de bastos obviamente si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa géminis vamos a revolver un poquito las cartitas para ver cómo está esta conexión si hay posibilidad de reencuentro de reconciliación en fin qué es lo que va a suceder pronto con esta conexión entre géminis y su persona especial bueno géminis hay otras personas que también mueren por ti que te quieren y que están interesadas en ti y tú estás interesado en una persona que quizás no te ve tanto hay un obstáculo de momento porque tu persona especial necesita arreglar ciertos problemas o ciertas situaciones pero nos dice que este obstáculo no va a ser permanente porque esta persona tiene intención de declarar pronto los sentimientos que tiene por ti géminis pero si hay alguien como que interfiere en esta conexión pudiera ser alguien que no quiere verlos juntos o que simplemente pues opina lo contrario vamos a ver cómo está ahora sí analizar bien la conexión con este tarot rider géminis que piensa que siente esta persona cómo te ve situación actual de la conexión ok situación actual bueno hay mucha atracción física como te estaba diciendo entre ustedes dos mucha pasión mucha atracción y tener cuidado porque por ahí podría haber algún tipo de triángulo amoroso aunque por ejemplo tu persona especial venga saliendo de una conexión pues necesita primero terminar con esa relación para comenzar contigo cómo te ve esta persona te ve como su reina de bastos o rey de bastos te ve como una persona agradecida amable sabe perfectamente bien que has pasado pues últimamente situaciones complicadas ok te ve como su emperatriz quiere ofrecerte algo importante y va a haber pronto una conexión por ahí géminis estamos en contacto cero se reactiva la comunicación con esta persona y hay un ofrecimiento lo que hay entre ustedes dos una conexión por justicia una conexión divinamente guiada lo que los separa la carta del mago nos dice pues básicamente que hay mucha atracción entre esta persona y que es una persona sumamente encanta encantadora yo diría por ahí este géminis una persona inteligente astuta sociable muy atractiva esta persona especial el consejo de la baraja dice avanza géminis no te quedes estancado o estancada habla de tus sentimientos bueno muchos de mis géminis obviamente no todos pero si un porcentaje van a recibir una declaración amorosa de la parte de esta persona y les está pensando muchísimo y aunque esta persona estaba alejada o en contacto cero muy pronto regresa a su vida la carta de las estrellas perdón de la estrella nos da un mensaje positivo y te dice que ahí viene mensaje de la parte de esta persona y en esta se movió la cámara así que viene mensaje de esta persona bien vamos con el mensaje del simbalón a ver qué tiene para ti dice es una es una conexión divinamente guiada alguien del signo de agua o del signo de escorpión una madre soltera un padre soltero envidias puede generar esta conexión vienen pronto esta persona a intentar rescatar los sentimientos están separados geográficamente y van a trabajar juntos van a trabajar en equipo hay un mucho amor o el pronto lo va a ver entre ustedes dos y gracias a que ya se le ha caído el ego a tu emperador está listo lista para comenzar un romance vamos a ver con el mensaje de los ángeles dice éxito en esta conexión pides ayuda a tus ángeles tienen grandes y felices cambios y que necesitas volver a creer en ti y sobre todo volver a creer en el amor bien amigos y amigas de géminis eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como hacer en francés a la próxima bye bye suscríbete 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 bye bye